que se llama Vintage Theatre, cuya directora es nuestra querida Celeste Castro, que es una actriz sanjuanina muy reconocida. Y este sábado presentamos la obra El legado de la pelu, que es una obra donde actuamos siete mujeres adultas mayores. Permiso, permiso, porque tengo invitado más. Ah, ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¿Cómo se llama? Y lo presentamos en la cooperativa Teatro de Arte, en la calle Ojinis y Aberastain, a la cual están todos invitados. En esta obra se trata del sueño, de la ilusión que tenemos todas las mujeres cuando ya nos hacemos adultas mayores, ¿no? Ajá. El sueño de llegar a la ansiada jubilación. Ah, qué bueno, qué interesante. Pasan cosas, pasan cosas dentro de la peluquería. Y somos, bueno, ahí la pueden ver a mi mamá que cumple uno de sus sueños. ¡Qué genia! No, 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 esto es un espectáculo, qué genia. O sea, ya la oigo así y me dan ganas de ir. Me encanta, me encanta. ¿Vieron? Bueno. Y pasan cosas dentro de la peluquería. Está Dolly, la peluquera. Clarita, que es la ayudante de la peluquera. Estoy yo, Mirta, que soy la manicure. Y tenemos cuatro clientas. Paca, que es la que me acompaña acá. Después está Delfina, que es una excelente cantante. Y también cumple su sueño. Y también la tenemos a Sandra, que también cumple su sueño. Y a Marucha, que es un ser muy especial. Justamente hoy es el cumpleaños de ella. Así es que, bueno, queremos invitarlos por este medio a todos. Que vayan a ver, porque un elenco de adultas mayores, que no solo se ha formado como actrices, sino que se ha formado en un contexto de pandemia. Que se ha formado una comunidad. Que hemos logrado una amistad. Y un montón de cosas más. Creo que es muy importante en estos tiempos que se están viviendo. Y si no, que mi mamá le agregue algo acá con sus 87 años. ¡Qué genia! ¡Qué admiración con esa edad! Y que te calces esa peluca y hagas este personaje. Ya te quiero ir a ver. ¿Te quieren ir a ver? Bueno, la esperamos. Para eso estamos acá en este momento. Para decirles, porque hay gente que no sabe. Pero vayan, que se van a divertir. Y es una realidad. Es una vida que vivimos. Y más los mayores. Porque llegamos a un tiempo donde no podemos estar muy hechos en la calle. Pero con un grupo tan hermoso como el Game of Thrones, yo creo que se puede. ¡Qué lindo! Recién mencionaba lo que arrancó todo en pandemia. ¿Cómo surgió el armado del elenco? Bueno, en el año 21, cuando en marzo, Celeste arma un taller de teatro Y llegamos a ser en total 30 personas, 30 adultas mayores que concurrimos Dividida en dos días Y con el pasar de los meses, iba a ser solamente cuatro meses Y una puesta en escena en el mes de julio Pero en el mes de mayo nos volvieron a aislar No sé si recuerdan, tuvimos una semana de aislamiento Y fue ahí donde muchas personas de las que eran parte de este taller Tuvieron un temor de volver otra vez por todo esto del virus, ¿no? Claro Tal es así que, bueno, terminamos quedando 10 y al final 7 Y bueno, Celeste siguió con todo esto El taller siguió en agosto y ya lo íbamos a terminar Y la sorpresa fue que nuestra querida Cele Tan corajuda y tan confiada en nosotros Alquiló un teatro Y ahí empezamos a poner en escena esta hermosa obra Así es que esta es la décima vez que está en escena el legado de la pena Guau, ya lleva varias Qué lindo, sí, qué lindo Qué cantidad de haber pisado escenarios Y haber divertido con estas anécdotas y experiencias de ustedes Al público, a la gente Así es Porque creo que también es un auge, ¿no? Ver a las abuelas que te explotan las redes Te explotan un escenario Con la experiencia, la sabiduría Y encima este humor Nos pasa en el trapo a todos nosotros No me cabe duda Me encanta, me encanta Bueno, sí, es así Es así Esto es todo lo que nos ha pasado Y queremos no solo invitar a la obra Sino también invitar a todas aquellas personas adultas mayores Hombres o mujeres Que quieran hacer talleres de teatro, adultas mayores Que no lo piensen los festes Van a lograr cosas increíbles Van a sacar afuera el talento que tenían guardado Y que quizás por cosas de la vida Que también se dicen en la obra La familia, el que dirán Y todo eso no lo han hecho antes, ¿no? Entonces, bueno Están también invitados a ser parte de estos talleres de teatro para adultos mayores Bien ¿Y cómo tiene que hacer esa gente? ¿Cómo puede hacer para sumarse? ¿Para contactarse con ustedes? ¿Por dónde tiene que ir? ¿O a quién se tiene que comunicar? Sí, se pueden comunicar con Celeste Castro Nosotros enseguida le vamos a pasar ahí a la producción del programa El teléfono Muy bien Y ahí se pueden comunicar con ella Que ella hace unos talleres hermosos Y para el sábado también les vamos a pasar el link para que saquen sus entradas Y si no, se acercan por el teatro A ver, hasta en Neoginista, en Trinidad La cooperativa Teatro de Arte Que además pueden ir un rato antes de las 21.30 Porque este teatro cuenta con un bar Así que pueden tomar algo antes de entrar a la noche Qué buen dato, me gustó mucho eso Aparte vas a tomar algo y te divertís Me gusta Salí súper feliz de ahí Me encanta Noche completa Espectacular Un planazo entonces para este sábado Para que vayan a ver a las chicas en esta obra espectacular Bueno Gracias No, por favor Y gracias por el mensaje también que transmiten a los adultos mayores De que los sueños se pueden cumplir, ¿cierto? Que no hay edad para hacer lo que a uno le gusta Así que bienvenido a ese hermoso mensaje para todos los que nos están viendo ahora Muchas gracias Bueno Gracias a ustedes Los esperamos Bueno, gracias por la invitación Que estén bien Adiós Un besito Chau chau Bueno Adiós